Dónde está la gente más alegre, dónde está la gente más chelera Dónde está la gente más alegre, dónde está la gente más chelera Tírate que, tírate un paso, tíratelo, tírate un paso Tírate que, tírate un paso, tírate un paso Arriba la mano si tú estás bailando, arriba la mano si tú estás gozando Arriba la mano si tú estás bailando, arriba la mano si tú estás gozando Sigue la alegría, sigue el sabor En el escenario, la orquesta número uno de Chimbote Y en este 2013, conquistando el Perú entero con nuestras canciones Hugo Coyazos, Elvis Samara Toche, canta esa canción Con mi orquesta en el momento, soy de Puerto Esto es para ti mi amor El perfume que usaste aquella última noche de amor Lo llevo enfrentado aún en mi cuerpo Todavía tú eres el amor de mi vida Este amor ha seguido creciendo día a día Se lo dice mi corazón que no te olvida Tú eres el amor de mi vida Se lo dice mi corazón Solo tú podrás dar mi amor y mi felicidad Tú eres el amor de mi vida Te lo dice mi corazón Ay, solo tú podrás dar mi amor y mi felicidad Mi amor, aún llevo en mí el aroma de tu ser Cómo te amo, mi amor Para la familia de Santiago, mucho cariño Para Fran y su amor Sofía El perfume que usaste aquella última noche de amor Lo llevo enfrentado aún en mi cuerpo De aquel día tú eres el amor de mi vida Este amor ha seguido creciendo día a día Te lo dice mi corazón que no te olvida Fuerte, ¿cómo dice? Fuerte, fuerte Eres Fuerte, te lo dice Solo tú podrás dar mi amor Solo tú podrás dar mi amor Y mi felicidad Tú eres el amor de mi vida Te lo dice mi corazón Ay, solo tú podrás dar mi amor Y mi felicidad ¿Dónde están las mujeres solteras que las quiero ver? ¡Un grito a la chica! 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 ¡Tómense, tómense! Tú eres el amor de mi vida Y mi felicidad Te lo dice mi corazón Ay, solo tú podrás dar mi amor Y mi felicidad Venga, solo tú podrás dar mi amor ¡Nos vamos, sí o no!